¿Cómo los circuitos motores de la mano dan sustento al lenguaje manual? Digamos que la mano humana es una de las características que nos definen como especie. Además del lenguaje, además de nuestras habilidades de cognición social, contamos con habilidades manuales muy distintivas. Si comparamos la mano humana con la mano de nuestros antecesores evolutivos, vamos a encontrar que tenemos palmas más pequeñas y más resilientes, tenemos dedos más largos y articulados y un pulgar completamente opuesto. Estos cambios que se fueron dando a partir del Homo habilis también obligaron a una reestructuración de ciertos circuitos neuronales que se encargan de manejar esas extremidades y que nos permiten llevar a cabo algunas tareas, algunas actividades que son distintivamente humanas, como pintar, como tocar la guitarra y como manipular un montón de objetos que van apareciendo año tras año en nuestra experiencia social. Pero tal vez lo que resulta menos obvio es que esos circuitos motores, que nosotros rápidamente podemos asociar con nuestra actividad manual en el entorno, también cumplen un papel importante en el procesamiento del lenguaje. Y este es el tipo de evidencia que quiero comentar hoy. Si pensamos cuáles son las áreas cerebrales o los circuitos, las redes cerebrales que se especializan para la acción, la ejecución, la planificación y la coordinación de actividades manuales, nos vamos a encontrar con una red muy distribuida, que comprende estructuras corticales y subcorticales. A nivel cortical, tenemos por supuesto en la corteza precentral distintas áreas, y acá en el homúnculo de Penfield vamos a encontrar con que hay una gran cantidad de tejido neural dedicado a la iniciación de movimientos manuales, pero también intervienen en la ejecución de cualquier movimiento, presionar un botón, agarrar un objeto, otras áreas. La corteza prefrontal, sobre todo áreas de la corteza prefrontal ventromedial, el área de broca, los ganglios basales a nivel subcortical, sustancia negra, el púntamo en el núcleo caudado, y el cerebelo, también para la coordinación de movimientos. Entonces tenemos una red muy compleja, cuyos componentes se especializan en distintas etapas de la iniciación, la preparación, la ejecución y la coordinación de una acción manual. Un descubrimiento interesante de las últimas décadas es que esos circuitos, que durante mucho tiempo se pensó que eran exclusivamente motores, y que se especializaban exclusivamente en la acción física, en realidad también cumplen un papel importante en procesos cognitivos de alto nivel, de alto orden. Entonces, por ejemplo, cuando uno hace una tarea de imaginería, cuando uno se imagina, por ejemplo, que está rotando un objeto, yo puedo ver este vaso e imaginarme, puedo visualizar cómo está girando, partes de los circuitos cerebrales que se activan son los mismos que se activarían si yo tomo el objeto y lo roto. En las mismas, digamos, hay un gran solapamiento en las redes motoras que se encargan de la acción de rotar y que se encargan de la imaginación de que estoy rotando un objeto. Pero también, en particular, uno de los dominios de alto nivel que generan resonancia en los circuitos motores es el lenguaje. Hay mucha evidencia de neuroimagen con estimulación magnética transcranial, con paradigmas conductuales que muestran que la mera percepción, la mera escucha de una palabra que denota una acción manual o una oración que denota una acción manual genera picos de actividad distintivos en áreas somatotópicas. Las mismas áreas de la corteza motora que se activan para ejecutar un movimiento manual se activan cuando yo escucho un verbo como agarrar o como acariciar o pegar o martillar. En cambio, cuando escucho una oración que se refiere a un verbo del pie como saltar o correr vamos a encontrar picos de actividad en las áreas motoras que se especializan para la ejecución de movimientos del pie. ¿Se entiende esto? Bien, esto entonces es evidencia que es compatible con este marco que es la embodied cognition la cognición corporalizada. La idea es que los procesos de alto nivel conceptuales, lingüísticos no están flotando arbitrariamente caóticamente en un en un espacio vacío cognitivo. La idea es que el significado lingüístico no es un conjunto de símbolos amodales arbitrarios encapsulados y distintos de otros sistemas cognitivos sino que parte del significado lingüístico depende de la reactivación de circuitos sensoriales y motrices que sustentan nuestra experiencia cotidiana. Bien esto es algo que hoy por hoy está bastante bien establecido está bastante bien establecido pero la idea es avanzar un poco y comenzar a entender aspectos más refinados más específicos del rol que cumplen los circuitos manuales en el procesamiento del lenguaje. Y les voy a presentar un trabajo que estamos haciendo en este sentido un trabajo teórico que está alimentado por muchos paradigmas empíricos. Básicamente lo que les voy a presentar hoy es el resultado de una revisión sistemática de 109 experimentos es un trabajo que estoy haciendo con el director de mi laboratorio Agustín Ibañez y básicamente lo que hicimos fue rastrear toda la literatura y encontrar todos los artículos que tuvieran estas condiciones que hubiera procesamiento del lenguaje manual por ejemplo verbos de la mano agarrar saludar escribir otras condiciones tal vez verbos de los pies o sustantivos y que las tareas implicaran procesar esos verbos manuales en simultaneidad con acciones manuales esa fue la condición de la revisión entonces revisamos 109 experimentos y caracterizamos los estímulos las tareas por ejemplo este era un go no go o sea había que presionar cuando el verbo tenía cierta característica semántica y no hacer nada cuando había otra característica tomamos nota de qué tipo de defecto surgió a veces el procesamiento de un verbo manual interfiere con la acción manual pero otras veces el verbo manual facilita la ejecución y otras veces no hay efecto hay efecto nulo entonces fuimos tomando nota de eso y fuimos tomando nota de cuáles eran las ventanas temporales en que sucedían los efectos de interferencia o facilitación o cuando no había ningún efecto así con 109 experimentos luego de esa tarea yo les puedo decir que el campo toda la literatura que cumple con estas condiciones se puede organizar según esta estructura los estudios que involucran procesamiento de lenguaje manual con respuestas manuales involucran o palabras aisladas u oraciones y cada una de ellas puede combinarse con respuestas manuales de distinta complejidad que van desde respuestas manuales muy simples hasta respuestas manuales muy complejas la más simple es por ejemplo tener un objeto y simplemente sostener un objeto no hacer nada más que eso mientras escucho palabras manuales no manuales etc luego otra tarea muy simple es lo típico presionar un botón la típica respuesta conductual y después hay tareas más complejas como tomar un objeto tomar un objeto y desplazarlo o la más compleja de todas es un experimento propio que es escribir al teclado que es una actividad bimanual que implica coordinar los dedos y demás y cada una de estas tareas hay dos tipos de medidas hay medidas globales de la acción sobre todo tiempos de respuesta cuánto tiempo tardo en completar la rutina motora y hay medidas kinemáticas o cinemáticas por ejemplo cuál es el pico de aceleración de la mano cuál es la amplitud de separación de los dedos etc etc en la charla de hoy voy a hablar únicamente de los estudios sobre palabras al final en un apéndice voy a mencionar algo de oraciones pero por limitaciones de tiempo voy a hablar de palabras sueltas nada más y en este ejercicio clasificamos las expresiones lingüísticas que se refieren a las manos en cuatro grupos hand related expressions expresiones relacionadas con las manos algunas de esas expresiones lingüísticas denotan la acción específicamente los verbos por ejemplo agarrar saludar rascar peinar esa palabra denota específicamente la acción manual pero hay otras palabras de otras clases gramaticales que se refieren no a la acción específica sino a algún aspecto del objetivo o la meta de la acción por ejemplo sustantivos si yo menciono la palabra vaso la palabra vaso puede ser está relacionada con el objetivo de la acción de agarrar o yo puedo mencionar un adjetivo como por ejemplo grande o chico y si yo digo grande vaso grande mi preparación la separación de mis dedos va a estar influenciada por ese estímulo lingüístico que me dice el objeto es grande si yo digo chico mi separación de los dedos va a ser menor solamente el estímulo lingüístico puede influenciar esa esa variable de física y hay adverbios por ejemplo arriba abajo que pueden modular mi respuesta motora manual las preguntas que queremos abordar en este trabajo son las siguientes número uno cuando en que condiciones esta interacción genera interferencia facilitación o efectos nulos dos cual es la progresión temporal de eso lo que vamos a ver es que a veces primero hay una ventana de interferencia y después hay una ventana de facilitación cuando como se van dando dinámicamente esos procesos tres cual es el impacto de distintas variables lingüísticas por ejemplo oraciones y palabras generan los mismos efectos y también el nivel de procesamiento si tengo una tarea semántica como decisión semántica tengo los mismos efectos que si tengo una tarea como decisión léxica o una tarea perceptual luego la complejidad motora si yo tengo una tarea tan simple como presionar un botón donde este es todo el movimiento el efecto es el mismo que si tengo una tarea más compleja como agarrar un objeto donde tengo que mover el brazo el antebrazo estimar la amplitud del objeto tomarlo hacer fuerza etcétera y luego la granularidad que tan específica puede ser la resonancia bueno entonces me voy a concentrar en los estudios con palabras aisladas lo que voy a hacer es les voy a dar un resumen de los principales resultados de esta revisión y cada punto que voy a mencionar lo voy a ilustrar con uno o dos experimentos pero cada punto está respaldado por decenas de experimentos ¿si? por ejemplo ahora voy a presentar este punto voy a mostrar uno o dos experimentos pero hay quince o dieciséis que tienen resultados similares primer punto es este en tareas que tienen baja exigencia semántica y motora como por ejemplo decidir si una palabra se refiere al cuerpo o no una tarea de decisión semántica sencilla con respuestas motoras sencillas como presionar un botón la presentación de un verbo manual interfiere con la acción manual interferir significa la hace más lenta ¿si? la retrasa si la acción manual se ejecuta entre 100 y 400 milisegundos después de la presentación de la palabra este es el ejemplo el primer ejemplo que quiero compartir este es un estudio de FRAC y colaboradores en el cual los sujetos lo único que tienen que hacer es sostener un cilindro y ese cilindro está equipado con sensores de presión ¿si? que son sensibles a los cambios automáticos de presión en los dedos mientras están así lo único que tienen que hacer es escuchar palabras esas palabras pueden ser verbos manuales y en otra condición sustantivos abstractos como justicia paz amor etc esa es toda la tarea la presentación la presentación de verbos manuales genera un incremento automático de la presión de los dedos sobre el cilindro a partir de los 100 milisegundos más o menos después de la presentación del estímulo con un pico a los 300 milisegundos y una caída abrupta a los 400 milisegundos ¿si? escuchar la palabra agarrar genera esas esas modulaciones automáticas en la fuerza en la tensión muscular este estudio nos muestra esa ventana pero es muy difícil interpretar si ese resultado es interferencia o facilitación hay otros estudios que nos permiten verlo este es un estudio de Mirabera y colaboradores la tarea era decisión semántica se presentaba un punto de fijación los participantes tenían que poner su dedo sobre el punto de fijación en el monitor luego aparecía un verbo después el punto de fijación se movía y los participantes tenían que seguir en desplazamiento el punto de fijación la variable clave era que las palabras podían ser verbos manuales verbos de acción pero no manuales verbos de los pies o verbos abstractos pensar imaginar desear la tarea era si el verbo implica acción del cuerpo hay que seguir el punto si no si es abstracto nada quedate quieto lo que se observó fue que sistemáticamente los verbos relacionados con las manos tardaban más tiempo los participantes tardaban más tiempo en desplazar cuando el verbo era manual que cuando era del pie y esto se dio en una ventana temprana de 53 milisegundos y otra de 300 milisegundos entonces nuevamente si yo ejecuto en la acción entre 100 y 400 milisegundos luego de procesar un verbo manual mi ejecución de la acción va a estar retrasada demorada va a haber interferencia otro hallazgo de esta revisión es lo siguiente ¿qué pasa si la acción sucede no entre 100 y 400 milisegundos sino después entre 450 y 750 milisegundos en ese caso los verbos de acción no van a interferir van a facilitar la ejecución de la tarea un ejemplo es esto también una tarea de decisión semántica en este caso la tarea era aparecen verbos manuales del pie de la boca como comer besar escupir y abstractos y si el verbo implica acción del cuerpo presiona un botón y si no presiona otro botón si comparamos los tiempos de reacción ante los verbos manuales vamos a ver que son significativamente más rápidos que los otros pero cuando la respuesta se ejecuta más o menos a los 700 milisegundos después de los 400 milisegundos la tarea va a ser más rápida va a ser facilitada por congruencia entre el contenido del verbo y la acción manual ahora esto es con tareas de baja carga semántica y con baja carga motora por ejemplo esto desplazar la mano o presionar un botón si nosotros aumentamos la carga semántica o aumentamos la carga motora poniendo una tarea que es más compleja en términos motores los efectos de interferencia pueden ser mucho más largos pueden durar hasta un segundo un segundo de ventana de interferencia esto lo vimos con un experimento propio que ya fue aceptado en cognition está por publicarse y es el primer experimento que explora efectos de embodiment en producción escrita la idea fue esta diseñé una tarea de copia de verbos en el teclado el paradigma era muy sencillo un punto de fijación un primer verbo que desaparece un segundo verbo y la tarea consiste en leer los dos verbos pero copiar solamente el segundo en el teclado en la computadora tengo un software de keylogging que me permite medir en milisegundos cada acción en el teclado entonces yo puedo medir cuánto tiempo tarda la persona en presionar cada tecla y de este modo tuvimos dos medidas si yo considero desde la presentación del target hasta que se presiona la primera tecla lo tomamos como una medida de planificación motora todo lo que sucede es desde la aparición del estímulo hasta que yo presiono la primera tecla es pre-execution answer y después podemos medir el tiempo desde la presión de la primera tecla hasta la presión de la última esto es una medida de ejecución motora cuánto tiempo me llevó toda la ejecución de escribir toda la palabra la manipulación clave fue los verbos teníamos verbos de acción manual como throw clutch grab sign verbos de acción no manual como walk jump kiss y verbos no motores imagine think believe es la crea bien tenemos muchos resultados pero les voy a mostrar el primero el más contundente este es el tiempo que tarda una persona en comenzar a escribir un verbo abstracto como recordar o desear si el verbo es motor pero no manual por ejemplo un verbo del pie un verbo de la boca tardamos significativamente más tiempo y si el verbo es motor y manual tardás significativamente más tiempo todavía la idea es que el sistema motor está haciendo dos cosas número uno en todas las condiciones está generando los patrones de activación para mover los dedos y escribir pero acá además está procesando un aspecto general de la semántica motora del verbo y acá está procesando además la semántica específica del verbo manual cuando el sistema motor tiene que hacer dos cosas en simultáneo coordinar y ejecutar los movimientos de los dedos y procesar el significado el resultado es interferencia y cuando la tarea manual es tan compleja como esta escribir es muy complejo hay que coordinar la acción de dos manos entre seis y diez dedos según su técnica ver cuál cae primero cuál cae después los efectos de interferencia pueden ser mucho más largos hasta 870 milisegundos si aumentamos la complejidad motora pero todo esto que les presenté tiene que ver con verbos manuales en general otro hallazgo importante y robusto de nuestra revisión es que cuando se presentan palabras que se refieren no a la acción específicamente sino al objetivo de la acción generalmente hay facilitación entonces este es un ejemplo un estudio de Lindemann y colaboradores una tarea de decisión semántica a los participantes se les presentaban palabras en el monitor y ellos tenían que decidir si la palabra pertenecía al cuerpo humano cuando la respuesta era así tenían que tomar un objeto en algunas condiciones el objeto que había que tomar era una lupa magnifying glass y en otras condiciones el objeto que había que tomar era una taza a cup bien había palabras incongruentes inconsistentes que se referían a los pies por ejemplo o a cualquier cosa y había dos palabras claves la palabra mouth y la palabra eye la palabra mouth es consistente con the action goal of a cup uno agarra una taza para llevarla a la boca y la palabra eye era consistente con el action goal del magnifying glass uno toma una lupa para llevarla al ojo sistemáticamente cuando había que tomar la taza y la palabra era mouth la respuesta era significativamente más rápida la velocidad de tomar la taza era más rápida y cuando había que agarrar la lupa con el prime de la palabra eye la acción de agarrar la lupa era sistemáticamente más rápida había facilitación y este es el efecto más robusto cuando la palabra que uno procesa se refiere a algún aspecto de la teleología del fin último de la acción hay facilitación y en tareas en las que no hace falta acceso semántico si hay una tarea perceptual o de bajo a nivel lingüístico generalmente hay efectos nulos no hay ni interferencia ni facilitación ¿vieron la tarea de Mirabella que les presentaba hoy? bueno la tarea que yo les presenté hoy era decisión semántica ¿se acuerdan? ver si el verbo implicaba acción corporal o no si uno hace la misma tarea la misma tarea pero la consigna es una tarea perceptual de bajo nivel identificar el color del verbo si el verbo está en verde mueve la mano si el verbo está en otro color no la muevas esta tarea no implica acceso semántico no implica acceder al significado de la palabra en esas tareas no hay modulación no hay diferencia no hay facilitación ni interferencia lo cual es un indicio de que los efectos de embodiment se dan específicamente cuando hay procesamiento semántico lo que está en body del lenguaje son las representaciones semánticas no los efectos de más bajo nivel de los estímulos léxicos entonces tenemos toda esa evidencia 109 experimentos si uno toma un conjunto arbitrario de esos experimentos la primera sensación puede ser esto es caos es caótico algunos tienen facilitación otros tienen interferencia otros tienen efectos nulos algunos temprano otros después pero si uno analiza esos 109 experimentos sistemáticamente encuentra estos patrones que les mostré encuentra esos esos patrones sistemáticos y la idea entonces es tomar esa evidencia y construir un modelo un modelo neurocognitivo que nos permita explicar por qué pasa esto nuestro intento por hacer eso es lo que llamamos el Hand Action Network Dynamic Language Embodiment Model o Handle The Handle Model entonces la idea es que en todos estos efectos intervienen distintos sistemas neurocognitivos el sistema de acción manual se los presenté al principio con estructuras corticales y subcorticales se debe el otálamo la corteza sensoriomotriz supplementary motor area the primary motor area etc. los sistemas de embodied semantics la idea es que parte del significado lingüístico también recurre a estos sistemas motores sensoriomotrices hay un sistema léxico parte del significado lingüístico proponemos también puede recurrir a unidades a modales no 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 corporizadas y entre estos sistemas hay distintos intercambios de señales basadas en predictive coding la idea es que estos sistemas intercambian predicciones de cual va a ser un estado posterior del sistema y luego hay prediction errors y el sistema se va ajustando dinámicamente pero si hacemos zoom y pensamos más micro anatómicamente podemos pensar en lo siguiente con cuatro principios neurocognitivos bien establecidos podemos explicar todos los resultados la idea es que esta resonancia motora que generan las palabras manuales tiene cuatro características uno es automática dos es asociativamente distribuida es asociativamente widespread tres es denotativamente gradual y cuatro se puede modular dinámicamente por exigencias motoras y verbales vamos a ver cada uno de estos puntos ¿por qué es automática la resonancia la resonancia motora? porque sucede en ventanas muy tempranas de tiempo y sin decisión consciente o deliberada del sujeto el experimento del cilindro por ejemplo esa mayor presión por los verbos manuales no responde a una decisión consciente del sujeto ese efecto se da automáticamente y se da en una ventana muy temprana ¿si? por ejemplo hay estudios de neuroimagen que muestran que la activación de la corteza motora ante el procesamiento de verbos manuales se da entre 20 y 30 milisegundos después del acceso fonológico es muy rápido número dos estos procesos de embodiment están distribuidos asociativamente cuando yo escucho la palabra agarrar activo la corteza motora primaria de la mano que se encarga del proceso de agarrar pero también voy a estar activando otros circuitos que procesan significados asociados cuando yo escucho agarrar también voy a estar activando en algún nivel palabras como vaso como taza como tenedor como zapatilla las cosas que en mi experiencia de la vida yo pude agarrar esta es la idea de perdón esta es la idea de associatively widespread entonces hay estudios de neuroimagen que son consistentes con esta idea si yo le pido a una persona que genere un verbo manual va a haber acción en la corteza motora área de broca etc y si yo le pido que genere el nombre de una herramienta que se puede agarrar como martillo como tenedor parte de los circuitos que se activan son los mismos que se activan cuando yo proceso el verbo con el que puedo actuar sobre ese objeto pero este efecto es denotativamente gradual la idea es que las palabras generan resonancia máxima en las redes que codifican rasgos explícitamente mencionados y es mínima en aquellos rasgos que están implicados por la palabra fíjense acá el nivel de intensidad de la activación en estos circuitos motores cuando el sujeto produce un verbo manual pero acá la intensidad de la actividad cuando se procesa el nombre de un objeto que se puede agarrar es menor la idea entonces es que cuando yo tengo esta resonancia también voy a activar en menor nivel otros sistemas otros circuitos que están asociados con esa experiencia y por reverberación reverberancia yo puedo mantener más o menos tiempo activo esos circuitos con todos estos principios podemos modelizar los efectos que les comenté el primer efecto es que hay interferencia temprana entre los 100 y los 400 milisegundos uno puede pensar que hay tres sistemas que son claves the hand motor networks action goal information networks y lexical level networks ya tenemos actividad en los circuitos motores por la simple preparación de la acción va a haber un nivel de actividad ahí pero ese nivel de actividad va a estar por debajo del umbral cuando yo presento el verbo manual como agarrar filmar la idea es que esos circuitos manuales se disparan supra umbral y que ese nivel de actividad supra umbral se mantiene durante 400 milisegundos si yo trato de ejecutar la acción en esa ventana de 400 milisegundos el resultado va a ser interferencia los recursos neurales que yo necesito para ejecutar la acción están consumidos están tapados están cubiertos el resultado es un retraso una demora tardo más tiempo sin embargo misma situación pero si la respuesta en vez de 400 milisegundos la ejecuto en 450 o 750 milisegundos acá presento el verbo tengo activación supra umbral pero con el tiempo ese nivel de actividad va cayendo naturalmente va disminuyendo si yo ejecuto la acción a los 600 milisegundos el comando motor se va a encontrar con estos circuitos below threshold pero posiblemente a un 50% de actividad o 30% o 40% that preactivation esa preactivación va a funcionar como un priming y el resultado va a ser que la instrucción motora va a ser más rápida porque cuenta con preactivación inducida por el lenguaje y luego esta idea de que las palabras que se refieren a la meta al objetivo de la acción generan facilitación la idea es yo escucho una palabra como eye o mouth y eso genera activación supra umbral en circuitos que son relevantes los circuitos que procesan información visual etc. etc. pero eso también va a generar un priming because reactivations are associatively widespread en áreas motoras cuando yo escucho la palabra vaso voy a tener un nivel de actividad debajo del umbral en las áreas motoras que mueven la mano cuando escucho lápiz voy a tener algún nivel de actividad en la corteza motora también cuando escucho lapicera cuando escucho cualquier cosa que sea prensible que yo pueda agarrar entonces pero ese nivel no va a superar el umbral va a ser subthreshold de modo que cuando llega el comando motor para acceder a esos recursos neurales se encuentra con un 75% hipotéticamente de actividad que funciona como un priming y la acción se ve facilitada es más rápido entonces bueno y cuando el sistema semántico no participa estos efectos no aparecen esto lo paso por arriba esta es la idea que uno puede pensar entonces en estos efectos de embodiment durante el procesamiento del lenguaje manual con actividad manual concurrente en términos dinámicos pensando en los niveles de activación que tienen los circuitos neuronales en distintos momentos y hay que pensar que esos niveles de activación son dinámicos la activación después de una cantidad de milisegundos va cayendo y cuando va cayendo si hay un nuevo proceso que necesita estos recursos va a tomar la activación que ya está presente y puede beneficiarse por ejemplo bien esta es la propuesta y creemos que esta propuesta tiene implicancias teóricas y también implicancias clínicas les voy a comentar rápidamente estas cosas a nivel teórico esta revisión este modelo con experimentos ya publicados con nuestros propios experimentos como el teclado nos sugieren que el embodiment del lenguaje se puede dar con distintos efectos los efectos pueden ser de facilitación o de interferencia no hay una relación monotónica unívoca es mentira que el embodiment siempre se manifiesta como interferencia o que siempre se manifiesta como facilitación segundo punto la idea es que la resonancia de los circuitos motores por el lenguaje comienza muy rápidamente después de la presentación de un estímulo verbal muy rápidamente generalmente los primeros 400 milisegundos generan interferencia y después de los 400 milisegundos ¿qué sucede? depende de variables verbales y motoras por ejemplo las expresiones que se aluden que aluden al objetivo de la acción a los objetos por ejemplo generalmente facilitan la ejecución de la acción si uno no utiliza la semántica si la tarea puede prescindir de la creación semántica hay efectos nulos y esto no lo mencioné pero la presencia de un contexto oracional puede afectar los efectos más todavía también estos efectos son modulados por complejidad motora cuanto más compleja es la acción más extendidas son las ventanas de los efectos y la granularidad la corporización de las expresiones lingüísticas es tan fina tan granular que puede distinguirse y se puede modificar por movimientos específicos de las manos por posiciones específicas de las manos e incluso por la lateralidad de las manos no es lo mismo si yo hago mi respuesta conductual con mi mano dominante que si la hago con la mano no dominante esto de algún modo se relaciona con la pregunta que hacías hoy ahora estos efectos de granularidad no los presenté yo están bien demostrados en estudios a nivel oracional entonces voy a mostrarles algunos estudios con oraciones para que vean esto con este modelo nosotros estamos tratando de generar algunas herramientas clínicas que nos permitan detectar alteraciones de los circuitos motores en función del procesamiento lingüístico es un ejercicio de neurociencia traslativa translation de neurociencia ¿puedo usar este modelo para formar aplicaciones clínicas que puedan tener un impacto en los pacientes? bueno hemos publicado varios trabajos en translation de neurociencia en cortex y les voy a hacer un resumen de algunos de estos trabajos con implicaciones clínicas lo que les demostré es que el procesamiento de palabras que se refieren a las manos generan activaciones y dependen de la integridad de los circuitos motores manuales entonces ¿podemos utilizar esa conexión para detectar el daño el deterioro de los circuitos motores? una tarea que utilizamos a nivel de oraciones es o la tarea de compatibilidad entre acción y oración la tarea es así los sujetos escuchan oraciones y todas las oraciones terminan con un verbo manual ahora algunas oraciones terminan con verbos de mano abierta saludar acariciar ¿sí? acciones que hago con la mano abierta y otros verbos terminan con acciones de mano con verbos de mano cerrada golpear martillar cosas que hago con la mano cerrada y luego hay una condición control distinta la tarea es cuando usted escucha la oración si la oración tiene sentido presione el botón ahora en una condición les pedimos a los sujetos que presionen el botón con la mano abierta y en otra condición tienen que presionar el botón con la mano cerrada esto genera condiciones compatibles e incompatibles en un momento los sujetos van a estar respondiendo a verbos de mano abierta como saludar con la mano abierta y a verbos de mano cerrada como martillar con la mano cerrada y también las condiciones y también las condiciones incompatibles en sujetos neurotípicos en personas sanas normales sistemáticamente las condiciones compatibles son más rápidas que las incompatibles tardamos menos tiempo en presionar el botón con la mano abierta cuando escuchamos un verbo de mano abierta esto en neurotípicos es muy robusto ahora nuestra idea es si esto sucede así en un cerebro normal podemos utilizar esta tarea para evaluar el estado de los circuitos motores en una patología motora como Parkinson como Huntington como una ataxia entonces les voy a presentar algunos estudios en los que evaluamos eso en este estudio comparamos el desempeño de controles sanos con pacientes de Parkinson en una etapa muy temprana pacientes predementes de Parkinson en blanco tenemos los resultados de los controles esto es la condición compatible mano abierta respuesta abierta o mano cerrada respuesta cerrada y este es el promedio de las condiciones incompatibles en blanco los controles los controles responden mucho más rápido a las compatibles que a las incompatibles estamos bien pero en Parkinson no hay diferencia el efecto de facilitación se ve anulado este es el último trabajo que publicamos al respecto en Scientific Reports de Nature utilizamos lo mismo con pacientes de Parkinson temprano pero además hicimos medidas de electroencefalografía conectividad funcional y volumetría de los ganglios basales ¿qué encontramos? conductualmente lo mismo los pacientes de Parkinson no tienen diferencia entre las condiciones compatibles e incompatibles pero además ahora tenemos biomarcadores si uno compara el potencial motor de motor potential durante las condiciones compatibles e incompatibles la diferencia entre los pacientes y los controles los pacientes tienen achatado aplanado el potencial motor hay una aberración en los marcadores electrofisiológicos de la integración entre la información lingüística y motora y hicimos cálculos volumétricos con voxel-based morphometry del nivel de atrofia de los ganglios basales que es la principal estructura que se ve afectada en Parkinson el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa la segunda más prevalente en el mundo se caracteriza por síntomas motores bradiquinesia rigidez temblores y la atrofia comienza en los ganglios basales en las vías frontoestriadas sobre todo en los circuitos dopaminérgicos el nivel de deterioro en la prueba ACE se correlaciona positivamente con el nivel de atrofia de los ganglios basales cuanto más atrofiados están los ganglios basales peor es el desempeño en la prueba ACE y más plano es el motor potential una pregunta que nos hicimos también es pero estos efectos se dan únicamente en patologías motoras de base cerebral porque hay cuadros motores en los que el trastorno motor surge no por un problema cerebral sino por un problema muscular hay ataxias en los que los problemas motores surgen por un problema de los tendones por ejemplo el sistema músculo esquelético entonces hicimos lo mismo comparando tres poblaciones Parkinson como un modelo de enfermedad motora por atrofia cerebral y dos cuadros motores en los cuales el cerebro está intacto pero que tienen afección músculo esquelética como por ejemplo neuromielitis óptica y mielitis transversal aguda en blanco los controles siempre esto es neuromielitis óptica neuromielitis óptica un modelo de trastorno motor periférico el cerebro está intacto controles se benefician del efecto de compatibilidad y los pacientes también segundo modelo periférico acute traverse myelitis the brain is intact but the musculoskeletal system is not controles efecto hace pacientes efecto hace pacientes con Parkinson acá están los Parkinson centrales controles hace Parkinson no entonces con esto podemos determinar que el lugar digamos la conexión específica en la que se dan estos procesos de integración es a nivel cerebral los ganglios basales son claves y es independiente del estado del sistema muscular periférico y este es el último estudio que les comento que es el que más nos entusiasma en este caso trabajamos con pacientes de Huntington ¿conocen la enfermedad de Huntington? es la primera enfermedad genética identificada es una enfermedad autosómica dominante basta con que un gen defectuoso del padre o de la madre se herede para que una persona tenga Huntington es una enfermedad de base genética tremenda en Colombia existe la población más grande de Huntington del mundo y ahí nosotros tomamos los datos pero hicimos esto la idea es vamos a hacer la prueba ACE en los pacientes de Huntington pero también vamos a hacer la prueba en los hijos de los pacientes que tienen 10 años menos y que todavía no tienen ningún signo clínico no tienen ningún síntoma clínico ¿se entiende la idea? ¿la idea cuál es? si nosotros encontramos déficits en esta prueba en los pacientes pero también los encontramos en los hijos que no tienen manifestación clínica tal vez podamos usar esta prueba como una un marcador temprano una herramienta para detectar preclínicamente el deterioro del sistema motor ¿me siguen? estos son los pacientes de Huntington los controles en blanco compatible y incompatible efecto ACE pero en los pacientes con Huntington no hay diferencia significativa el efecto está anulado estos son los hijos de los pacientes 10 años menos sin manifestación clínica no tienen temblor no tienen rigidez no tienen síntoma motor controles efecto ACE y los hijos de los pacientes no hay diferencia entonces la idea es que podemos utilizar el lenguaje como una ventana para detectar tempranamente preclínicamente prodromicamente el estado actual y futuro del sistema motor como para redondear esta presentación la idea es que un enfoque dinámico y granular del embodiment del lenguaje como el que proponemos con el modelo Handel nos puede ayudar en dos maneras creemos por un lado en términos teóricos nos puede ayudar a comprender mejor la organización del sistema lingüístico nos muestra por ejemplo que el significado de las expresiones lingüísticas no es independiente de los circuitos sensoriomotrices que sustentan nuestra experiencia con el mundo con el entorno y a nivel clínico tal vez podemos utilizar predicciones del modelo que hay muchas para detectar tempranamente una enfermedad motora y si bien estas enfermedades no se pueden curar tal vez si vamos a poder detectarlas tempranamente y actuar para generar un programa de intervención que nos permita reducir el impacto en la vida de las personas de la enfermedad ese es el desafío act the challenge por ahora solamente les digo gracias ¿qué porcentaje de la conferencia se entendió? ¿cuánto entiendes? esa es mi pregunta por favor no esqueçam de apertar el botón en la frente donde desliga desliga ligar y desligar antes y após la pregunta pues tengo una pregunta pero de una parte que ya pasó desde hace un tiempo porque fue muy larga pero es sobre una presuposición que yo veo a veces en neurociencia y me gustaría entender como soy de la filosofía hiciste una presuposición sobre los recursos que tenemos para procesamiento de dados en el cerebro entonces había un tres gráficos como porcentajes como 30% y hay un priming me gustaría comprender como si hay una teoría porque hay por ejemplo la teoría de Global Workspace Theory que se propone que que la conciencia por ejemplo es un recurso limitado y que por tanto haya una competición entre la activación para ver cuál va a ser difundida en el cerebro para que lleguemos a tener conciencia de algo me pareció algo semejante pero eso no sé exactamente puedes decir algo sobre esa teoría por favor si la teoría del Global Workspace no es una teoría general del cerebro sino de ciertos sistemas cerebrales sobre todo los sistemas el sistema atencional general y en términos neurales habla de ciertos procesos de las cortezas prefrontales sobre todo ventromedial dorsal y ventral acá la idea es que los hay circuitos cerebrales ningún circuito cerebral se dedica únicamente a una cosa ningún área del cerebro ninguna red cerebral tiene una función privativa la idea es que esos circuitos cerebrales como los motores participan de muchas cosas los circuitos motores de las manos los que me permiten hacer esto o esto también participan de cuando yo estoy así quieto y me imagino que estoy agarrando el vaso y también participan cuando yo escucho la palabra agarrar o firmar entonces la idea es que cualquiera de esos procesos mover el dedo imaginarme que muevo el dedo o escuchar una palabra que denota el movimiento del dedo puede excitar esos circuitos y la idea es que los circuitos cerebrales tienen umbrares de activación esto está muy bien establecido muy bien establecido desde los modelos de clump neuron uno puede establecer que cada neurona y cada circuito neuronal tiene un umbral si la activación que llega supera ese umbral la neurona se dispara se genera un potencial de acción y ese potencial de acción va a viajar se va a propagar sin atenuarse a lo largo de los acciones pero el nivel de actividad supra umbral de un circuito tiene vida limitada cuando yo excito el circuito motor que me permite mover el dedo ese nivel de excitación no se va a mantener por siempre en algún momento el sistema tiene que equilibrarse si no yo estaría continuamente así de hecho hay algunas teorías sobre la epilepsia que proponen que lo que sucede en los episodios epilépticos es la suspensión transiente de la inhibición de modo que el sistema entra en un cortocircuito en el cual nunca llega a estabilizarse entonces si yo tengo estos circuitos a un hipotético 100% de actividad supra threshold y yo le pido a esos circuitos que hagan otra cosa yo estoy haciendo esto y le digo además ayudame a procesar el significado de esta palabra o ayudame a imaginar como es esto los recursos que necesito para esa tarea están ocupados están saturados y el correlato conductual va a ser que una respuesta motora va a tardar más tiempo entonces esa es la idea hay un punto de conexión con la idea de recursos limitados en el sentido de que no cualquier parte del cerebro puede hacer cualquier cosa pero la Global Workspace Theory en realidad se refiere a funciones más generales de dominio general funciones ejecutivas sistema de supervisión atencional que son independientes en principio de las redes motores de los No, no, mejor se ha hablado... Con mucha dificultad, pero a ver... Bueno, entonces, quería comentar un poco la pregunta que hiciste de cuánto se comprendió la exposición. Porque un poco eso es el espíritu de la conferencia, que es mezclar distintas áreas. El problema está en comprender la exposición, porque eso está muy claro, si uno sigue los pasos de cómo se hicieron los experimentos, camina bien. El problema está en relacionar eso con los temas de filosofía. Bueno, y ahí va mi pregunta. Porque vos también vienes de una otra área, que no es la neurociencia, sino la lingüística, que trabaja con semántica. Y semántica es un tema importantísimo para la filosofía del siglo XX. Bueno, hay muchas teorías semánticas, todas mucho basadas en la lógica. Porque eso fue el aparato que nos dio la posibilidad de análisis del lenguaje. Y al final de décadas de trabajo en eso, llegamos a un par de teorías. Cuando uno las confronta con lo que viene de otras áreas, como las ciencias cognitivas, uno empieza a pensar cosas distintas. Creo que ese es el interesante de la conexión entre la filosofía, mirar los problemas de filosofía, con la solución y los experimentos resultados que vienen de otras áreas. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo eso se conecta con alguna teoría semántica? Porque eso tiene la noción de embodiment, de la semántica que está incorporificada, encarnada. Bueno, entonces, ¿cómo vos comentar un poco eso en términos de una teoría semántica? Bien. Buenísima la pregunta. Cuando yo pregunté si se había entendido, no me refería a los conceptos, me refería al español. Sí, era mucho más low level que el pregunta. Pero, para responder a tu pregunta, yo creo que esto es interesante por lo siguiente. A ver, una teoría, a ver, una concepción que fue y tal vez es mainstream en la semántica es la idea del modularismo. La idea de que el significado de las expresiones lingüísticas consiste en símbolos estáticos a modales encapsulados cuya estructura y organización es independiente de la estructura y la organización de otros sistemas sensoriomotrices. Para una teoría modularista, el significado lingüístico no se ve afectado por procesos sensoriales, motrices. Es totalmente a moda. Si uno toma eso, y uno piensa en una prueba como esta, donde yo tengo que escribir verbos manuales, verbos de pie y verbos abstractos, no habría ninguna razón, y estos verbos están todos emparejados por frecuencia, familiaridad, edad de adquisición, cantidad de letras, vecinos fonológicos, etcétera, etcétera. No habría ninguna razón para predecir que el verbo manual va a requerir más tiempo de procesamiento que el verbo motor no manual, o que el verbo abstracto. En cambio, desde una teoría de embodiment, uno puede predecir estos efectos porque lo que estamos diciendo es que el significado lingüístico no consiste en símbolos amodales, descarnados, separados de los sistemas sensoriomotrices, sino que estamos diciendo que el significado lingüístico está enraizado en esos circuitos, depende de esos circuitos. Tanto es así, que cuando esos circuitos están vulnerados, atrofiados, como en Parkinson, los procesos se deterioran, como vimos en la prueba ACE. Entonces, yo pensaría en esto. Creo que toda esta evidencia pone en conflicto los presupuestos básicos de las teorías modularistas del significado. Creo que esta evidencia nos obliga a pensar nuevamente, a cuestionar la plausibilidad de los modelos semánticos que proponen que el significado lingüístico consiste en símbolos separados, independientes de los sistemas que sustentan nuestra experiencia motora, sensorial, visceral. Creo que esa es la implicancia más directa que puedo mencionar. Y en términos lingüísticos, esta misma idea pone en jaque muchos presupuestos de los modelos generativistas. Desde la teoría estándar hasta principios y parámetros, hasta el programa minimista, todos los cuales asumen un modularismo de las representaciones lingüísticas a nivel sintáctico y léxico. Creo que esa es la implicancia más fuerte. Y otra cosa es que, si uno se pone a pensar en la historia de las ciencias cognitivas, las primeras teorías semánticas, desde la lógica, trataron de reducir el significado a operaciones algorítmicas, lógicas, entre proposiciones. Las proposiciones pueden codificar aspectos de la experiencia, formantes genéricos, rasgos semánticos, etc. Y en esas teorías no había lugar, básicamente, para el cuerpo. Si uno piensa en el computacionalismo temprano, desde el simposio de Huxley en adelante, hubo un programa que fue muy útil, increíble, revolucionario, pero que su agenda de investigación excluía el cuerpo, excluía las emociones, excluía el rol del sistema motor, del sistema sensorial. Entonces, esto no es una crítica, decir, eso está mal. Eso yo creo que fue un escalón necesario en la historia del pensamiento de la cognición. Se hizo un recorte del objeto de estudio que en ese momento hacía que el fenómeno fuera manejable y que en ese momento se podía valer de los recursos que había del nuevo computacionalismo y demás. Y se excluyó de la agenda de investigación un montón de fenómenos para los cuales no había buenos recursos teóricos. El cuerpo, las emociones, etc. Ahora estamos en un momento en que podemos acceder a esos fenómenos. Y acceder a esos fenómenos podría tener dos consecuencias. Número uno, si vemos que el estudio del cuerpo, del sistema motor, de las emociones, no afecta los procesos semánticos, podemos postular perfectamente todavía una teoría descorporizada de la cognición y la semántica. Pero si vemos que cuando uno interpola variables motoras, sensoriales, emocionales, los procesos semánticos se alteran, creo que tenemos la plataforma para repensar nuestras teorías semánticas y comenzar a concebir el significado lingüístico o el significado conceptual, si uno quiere, en términos más generales, desde una nueva perspectiva. En la cual el cuerpo, en la cual el cerebro, sea la interfaz que vincula cuerpo con entorno, y con los significados que ahí emergen. Buenos días. Usted no comprende el portugués, yo no hablo español, pero... Es como mi relación con mi esposa. Si yo comprendió lo que usted habló acá, me parece que casa con la situación de hoy, donde la comunicación es más no verbal do que verbal, y que la semántica se originó de la experiencia del cuerpo con las cosas. Me ocurrió, estudiaron usted el impacto de la visión en las acciones que fueron registradas, analizadas, pues que cuando me preparo para pegar algo, mi visión, supongo, antes que mi pensamiento, me dirá qué presión yo debo usar. La visión a un conjunto de entendimientos que el ciego no sé cómo sería. ¿Usted trabajó con algo así? Yo, no directamente, pero hay estudios que sí lo hacen. Hay dos paradigmas que son interesantes. Hay estudios con chimpancés, dentro del marco de estudio de neuronas espejo. Neuronas espejo ya todos conocen, ¿no? Básicamente hay un conjunto de neuronas, hay neuronas canónicas, y luego otras neuronas que se disparan tanto ante la ejecución de una acción, como ante la percepción de esa acción en otro. Bueno, pero hay estudios que muestran que las neuronas espejo también se disparan si yo veo parcialmente la acción de otro. Si yo pongo un mono, hace una acción, un grasping action, y luego veo un mono que hace un grasping action, se disparan las neuronas espejo. Pero si yo hago un grasping action, y luego pongo un objeto, imaginemos que, a ver, vamos a hacer así, acá. Yo pongo un objeto que es prensible, el graspable object. El mono B, que lo pongo acá atrás. ¿Sí? Y luego hay un mono que hace un movimiento acá. Pero vos no estás viendo mi mano. You cannot see my hand. Va a haber disparo también del sistema de neuronas espejo. Simplemente saber, visualmente, que hay un objeto que es susceptible de cierta acción manual por vía visual es suficiente para generar esta resonancia. Y hay otro paradigma que son los paradigmas de occluders. Los occluders son, yo presento un conjunto de viñetas, de dibujos, en la computadora. Son imágenes estáticas, pero son 60, y una atrás de otra generan la ilusión de movimiento. ¿Sí? Como fotogramas, ¿no? Bien. Pero yo, por ejemplo, puedo agarrar y hacer un fotograma, una secuencia que tenga 60 imágenes. Con 60 imágenes yo genero esto. Bueno. Yo lo que puedo hacer es, en la imagen, de la imagen 20 a la imagen 35, poner una pantalla negra. Donde yo no estoy viendo qué sucede en el 30% de esa secuencia. Y si la secuencia termina en un salto, y la última imagen que vi es esto, va a tener la misma actividad que si yo viera el salto. Entonces, hay, por vía visual, procesos de anticipación. Porque la idea es que el sistema cognitivo continuamente va anticipando sus estados futuros. Y esa anticipación es probabilística. Es probabilística. El sistema está habituado a que cuando yo tengo esto, el desenlace sea predecible. No voy a anticipar cualquier cosa. Entonces, sí, el caso de los ciegos ya es otra cuestión. Pero lo que te puedo decir es que, por ejemplo, en personas ciegas, de nacimiento, número uno, las personas ciegas desarrollan lenguas naturales. Las lenguas de señas, número uno, no hay una lengua de señas. No existe una lengua universal de señas. Hay distintas lenguas de señas. En Argentina está la lengua de señas argentina. ¿Acá? Libra. Libra. Sí, perdón. Perfecto. Libra, brasileña. Y así, cada una de esas lenguas de señas tiene la misma complejidad gramatical, semántica, morfológica, estructural, distributiva, de las lenguas orales. Los circuitos cerebrales que se especializan para el procesamiento léxico, subléxico, sintáctico, semántico, son los mismos que en las lenguas orales. Entonces, digamos que, carecer de sistema visual, aún desde el nacimiento, no significa que estos procesos de resonancia, de embodiment, vayan a estar alterados. Simplemente, las vías de llegada sensoriales serán otras para esa persona. Esa persona interactuará con el entorno más mediante el sistema somatosensorial, más mediante el sistema auditivo. Hay estudios que muestran hyperacuity, hipersensibilidad auditiva en personas privadas de la visión. El sistema olfativo, el gusto. Y lo otro interesante es pensar que todos los sentidos interactúan. Las teorías que proponen que cada sentido, que cada interfaz, está encapsulada exactamente en módulos, es muy difícil explicar, por ejemplo, el efecto McGurk. ¿Conocen el efecto McGurk? Sí. ¿Todos lo conocen? No. ¿Puedo mostrar un video? Sí, claro. Sí. Un video con audio, por favor. Gracias. 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 Lo pongo en este computador. ¿Sí? Entonces, las teorías modularistas, ¿sí? que proponen que las interfaces, los sentidos, están en módulos encapsulados, con especificidad de dominio. Y el procesamiento fonológico está encapsulado y no se ve afectado por procesos en el sistema visual. Por ejemplo. A ver qué pasa con esto. Bueno, les voy a pedir que cierren los ojos. Por favor, ¿todo el mundo cierre los ojos? No los abran hasta que yo les diga. Tenganlos cerrados. No los voy a robar. Prometo, no les voy a robar el dinero. Correntino. Cierren los ojos y escuchen. A ver, mantengan los ojos cerrados, por favor. Tenemos un problema técnico. bah. 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 Bien. Pueden abrir los ojos. ¿Qué escucharon? Bien Ahora cierren los ojos de nuevo, por favor Y cuando yo les digo, los van a abrir, ¿sí? Ábranlos Cierrenlos Ábranlos Ábranlos ¿Qué pasó? No, bueno Esto funciona en el 75% de las personas Esto es un Este es el llamado efecto McGurk Y básicamente lo que demuestra esto A ver, ¿cuántos Percibieron una diferencia Entre los ojos abiertos y los ojos cerrados? Bueno Algunos La idea es esta Esto lo que demuestra es que Un proceso Lingüístico De base auditiva Como es la percepción fonológica La percepción fonémica No es independiente De los procesos visuales La información que llega Por el sistema visual Puede influenciar Modular Nuestras representaciones A nivel fonológico Y mejor Cuando yo les explique Cómo funciona El efecto Se va a mantener Tener conciencia De esto No anula el efecto Es como Si un mago Te explica el truco Pero igual Te seguís sorprendiendo Esto Les quiero mostrar Cómo funciona Acá Esto funciona así El truco Es que El audio Corresponde A un fonema Pero el video Corresponde Al gesto articulatorio De otro fonema Esto está Es un montaje Entonces La porción de audio Cuando ustedes cierran los ojos Y la información Ingresa únicamente Por el sistema auditivo Escuchan Pa Es decir Una sílaba Que comienza Con un Oclusivo Sordo Bilabial ¿Sí? A voiceless Bilabial Closive Pero El video El gesto Articulatorio De la persona Es para K Y eso es un Oclusivo Sordo Velar It's a Voiceless Bilabial Closive La parte trasera De la lengua Contra el velo Del paladar Cuando ustedes Abren los ojos Y el cerebro Procesa Perdón El oído Procesa Bilabial Y el oído Procesa Velar El cerebro Hace una síntesis Y escuchan Ta Entonces Yo tengo Bilabial Por el oído Velar Por los ojos Resultado Síntesis Escucho Un sonido Alveolar Entonces Para tu pregunta ¿Cómo hace Una teoría Modularista Para explicar Este fenómeno? Desde las teorías Más dinámicas Del ciclo De percepción Acción De las teorías Corporalizadas Si uno piensa El cerebro Como una red En la que Los circuitos Interactúan Continuamente Y cada circuito Realiza Múltiples tareas Es más fácil Bueno Tenemos Certo Al igual Jairo Yo no hablo Español Pero hablo Castellano Poderíamos Regresar Al nombre Completo Lo único Que me produce Satisfacción De este modelo Es el nombre Sí Bueno No critiques El nombre Vale No voy A criticar El nombre Un comentario Una reacción Puedes hablar Algo Si quieres A mi me parece Que es un modelo Cognitivo Corporificado Claro Obviamente Pero Descontextualizado Un verbo Un verbo De acción Puede ser Una acción En un contexto Desejado Y en otro Una cosa Completamente Diferente Considere Por ejemplo Agarrar Agarrar Es una cosa Buena Cuando se trata De algo Para comer Y una cosa Muy Peligrosa Cuando se trata De un animal O algo así Si esto es Un modelo Cognitivo Corporificado Pero descontextualizado Al final del día Es un Computacionalismo Sofisticado Vale la Observación Voy a decir Una o dos cosas Al respecto Que no sé Si No sé si son Defensa Ante tu observación Creo que es una buena Observación La que haces Lo primero que voy a decir Es que la evidencia Que presenté acá Fue solamente Sobre palabras No comenté Este es el análisis De los 109 experimentos La mitad De esos experimentos Son con contexto Oracional Que no los mencioné Acá Y lo que uno puede ver Es que Hay Características Del contexto Oracional Que modulan Los efectos Por ejemplo En las pruebas ACE Si En las pruebas ACE Fíjense que Tenemos verbos De acción Pero el resultado Es siempre Facilitación Uno tendría que decir Si son verbos De acción La tendencia Sería A tener Interferencia Pero hay un contexto La oración Genera un contexto Y el contexto Va generando Expectativas Probabilísticas Y esas Expectativas Van reconfigurando Los pesos De las conexiones Eso por un lado Por otro Esto sería Como una Semidefensa De Por otro lado Tengo que confesar Que tu observación Es muy Pertinente Porque por ahora Este modelo No puede dar cuenta No explica Es totalmente Ciego A fenómenos Más Vivos Del contexto Hay muy pocos estudios Que hayan visto El rol de variables Genuinamente Contextuales Algunos estudios Muestran Que la presencia De una segunda persona Durante la tarea Si yo tengo participante Haciendo una tarea Solo O si la tengo Junto con el examinador Puedo modular Los efectos Hay algunos experimentos Que muestran Operacionalizan La noción De contexto Utilizando Videos O imágenes Pero siempre Tenemos la tensión Entre La Robustez Metodológica Y la validez Ecológica Si yo quiero Que mi experimento Cubra Todas las variables Posibles Y realmente Yo pueda Responder a mi Variable de interés Tengo que controlar Reducir Cartesianamente Atomísticamente Y generar situaciones Artificiales Como las de laboratorio Genero un experimento Que puede ser Puede tener Gran validez interna Puede ser confiable Replicable Pero va a ser Va a tener muy poca Validez ecológica No refleja las condiciones De la vida cotidiana Ahora Si yo Voy introduciendo Más variables Entonces yo quiero medir Que pasa con esto Cuando estoy caminando Tomando un café Escuchando música Gano validez ecológica Pero pierdo control Y es mucho más difícil Atribuir Una relación causal A una variable Entonces Esto es una limitación Del modelo Pero tal vez En algún punto Es sintomático De la tensión Que existe En la ciencia empírica En la ciencia cognitiva En las neurociencias Entre la precisión Metodológica Y la validez ecológica Tal vez Con algunas nuevas tecnologías Podamos empezar A encontrar Lo mejor de eso O tal vez El desafío es Integrar resultados De ambos enfoques Pero en este momento Este modelo Tiene una de sus limitaciones Es esa De acuerdo De acuerdo De acuerdo I don't understand Spanish, I speak Portuguese better, or I'll try to speak English. It's the same thing that his question says. I think your model can be understood more like a body, brain, mind or cognition, more than somatic and periferic brain, and I think it's not corpora, corporificated. It's more brain with mind than body. Right, I see your point. But the main premise in embodied cognition is that the brain, when we say embodiment, what we mean is basically the neural circuits responsible for processing the sensory motor experiences of our body. So, in a way, what you have is, I mean, when I move my hand, the movement of my hand is not independent of the neural processes that prepare, anticipate and trigger the enervation of the muscles, right? So, this is embodiment. In the typical sense of embodiment, we mean the neural representation of our body. So, yes, your point is very valid, but in any case, I do not know how you could conceive of an embodied theory that refers to the body bypassing the brain. So, at some point, you need to have the brain as an interface between what you might call more cognitive high-level emotional processes and the actual physical interfaces that make up the environmental substrate of our body. But there is no embodiment without a brain. But you do raise a very good point. And this has been, this is a point that has been raised in the literature. Up to which extent are embodied theories embodied as opposed to embrained? After all, what we are talking is the neural representation of the body. And phenomenologically, we have two different things. So, at the very least, terminologically, you raise a very good point. But on the other hand, there is no way to come up with a theory of embodiment that dispels entirely with the brain. Yes, but at the same time, if you consider how we learn words and concepts that we use in these tests, then you have to consider movement, how we handle objects and so on. Absolutely. And in this case, you can see that you, how you embodied, in the first place, this concept that you must use. So, in this test, you are using something you learned and that your brain, in some sense, memorized. But first of all, you had, you had this learning, this learning that was, was achieved through body movements. Absolutely. And I think, but that you, this learning is more difficult. As you, as you spoke, it seems that it's more difficult to detect still through these tests. Absolutely. So, learning, it seems because tests are not focusing so much on the learning than on the concepts already acquired. Established. Right. Yes, established. Right. Absolutely. There are a few paradigms in which you can test plasticity. So, there's a task, for instance, it's a variation of the ACE task. But it's a variation in which you have sentences which refer to left word movements. Movements towards the left. And other sentences, they imply right words. Movements. Movements towards the right. And you have to respond by moving a little knob. You can turn it to the left or to the right. Now, in this test, participants are trained, before they have to do the test, they are trained like this. They give them 600 beams and they have to go like this. They have to move it from one basket to the other. But in this sense, towards the left. 600. Tuck, 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 tuck. And you have them do the test afterwards. And that training, which is an instance of, let's say, ad hoc, on-the-fly learning, modulates the behavioral effects. So, there are approaches to seeing this. But there's not much evidence. It's a very fruitful avenue for further development. So, we are out of time. We will reach out to the end of the day. Thank you very much, Adolfo. y esperamos verlo en poco tiempo nuevamente. Muchas gracias.